Hola amigos de Mundo Tuerca, soy Sebastián Bechtdorf, gerente de marketing de Hyundai y hoy día nos encontramos en nuestra tienda de San Isidro, acá en Hyundai Ramón Ferreiros para presentarles un nuevo modelo de Hyundai que va a causar seguro una sensación en el mercado. Estamos hablando de nuestro exitoso modelo Hyundai Accent que ahora se presenta en una versión convertida en fábrica en Corea a GLP, lo cual por supuesto trae consigo muchísimos beneficios que vamos a conocer en la nota a continuación. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo lanzamiento. Es un auto que ha sido desarrollado en Corea, se ha testeado durante más de 60.000 kilómetros tanto en Corea como en Perú para asegurarnos de la calidad, de la longevidad y durabilidad de los componentes de este sistema de GLP de origen coreano. Entonces hoy día estamos lanzando este nuevo Accent que arranca en un precio de 13.990 dólares en la versión Comfort que lo hace sumamente competitivo en este segmento de sedanes compactos y esos precios que menciono son 500 dólares más que una versión de gasolina. Normalmente en el Perú un auto de GLP cuesta entre 1.000, 1.200, 1.300 dólares más que una versión equivalente a gasolina. En este caso con el beneficio del impuesto selectivo al consumo podemos ofrecer esta conversión de fábrica solamente por 500 dólares adicionales. Podemos ver el tanque de GLP instalado en esa versión convertida de origen coreano. En este caso tenemos un tanque de 10.5 galones de capacidad. Aquí podemos ver también la toma de carga del GLP que está aquí en el mismo compartimiento que la toma de gasolina. Aquí en la parte interior podemos ver el indicador de nivel y los botones que permiten también intercambiar el combustible de gas a gasolina y viceversa. Todos los componentes como ya lo mencioné han sido debidamente homologados, son equipamientos de última tecnología como puede ser regulador de presión de gas, el filtro de gas, el riel de inyectores que trabaja en paralelo mediante un sistema de adaptadores directamente con los inyectores de gasolina del motor original. En este momento estamos presentando el Accent GLP en la versión Comfort y Comfort con aire acondicionado, sin embargo en las próximas semanas vamos a lanzar también con este sistema de GLP de fábrica otra versión de Accent, cuatro versiones adicionales y para finales de mes de julio, principios de agosto. Cuatro versiones del modelo Elantra que también es uno de los sedanes, en este caso sedanes medianos, más vendidos en el Perú y que también van a ir con este sistema de GLP convertido en fábrica disponible para entrega inmediata en toda la red de Hyundai a nivel nacional. Hemos decidido comenzar estas conversiones de GLP en origen, con estos dos modelos sedanes, en el futuro estamos evaluando también de la mano con Hyundai para ver si traer otros modelos en los cuales podrían también estar algunos otros modelos como camionetas, SUVs, probablemente para el 2020 estemos viendo esa posibilidad. Amigos de Mundo Tuerca, aquí de la tienda de Hyundai de Ramón Ferrero, los invito a conocer esta nueva versión del Accent a GLP convertido en origen en Corea y lo podrán ver, conocer y probar en toda la red de Hyundai a nivel nacional. Muchas gracias.